Amados amigos, aunque me siento abrumado emocionalmente por las palabras que acabamos de escuchar de Paco Martínez y de Ana Lucas, conservaré la serenidad para expresar, aunque sea muy esquemáticamente, mi agradecimiento en primer lugar a la Fundación de Investigaciones Marxistas por la invitación a participar en esta segunda sesión de la cátedra que tan generosamente lleva mi nombre. Mi agradecimiento también a la Universidad Complutense y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por esta invitación a inaugurar este curso, este título propio de la Universidad sobre materialismo histórico y teoría crítica. Y, por supuesto, mi más profundo agradecimiento por la generosa y lúcida palabra de Paco Martínez, gran amigo, gran camarada, gran compañero de ideas y, por supuesto, también de Ana Lucas. No quiero extraer más vuestra atención con este aspecto emocional de mi participación y paso, por tanto, a exponer el tema que se ha propuesto a consideración de ustedes en esta conferencia de hoy, los problemas de las relaciones de las relaciones entre moral y política desde una perspectiva general y en la conferencia de mañana desde una perspectiva más concreta, más particular, o sea, la perspectiva de la izquierda o de una doctrina y un movimiento emancipatoria y un movimiento emancipatoria. Nos proponemos examinar en una perspectiva general la relación entre moral y política. Una relación que se mantenía viva en la antigua Grecia, ciertamente, una y otra, la moral y la política, aparecen estrechamente vinculadas en la filosofía moral y política de Platón y Aristóteles, así como en la vida de los atenienses. La moral de los individuos solo se cumple en la política y es en ella donde se despliegan sus virtudes de justicia, prudencia, amistad y puede alcanzarse para Aristóteles la felicidad. Por ello Aristóteles define al hombre como animal político, o sea, por su participación en los asuntos de la polis, entendida como ciudad-estado. Las virtudes morales del individuo solo se logran a través de su participación comunitaria. Tenemos, pues, una unidad indisoluble de moral y política. Ahora bien, lo que aparece unido en la antigüedad griega lo desune la modernidad. Así lo desunen desde posiciones inversas, Maquiavelo y Kant. Maquiavelo al separar la política de la moral. Kant al postular una moral universal, abstracta, individualista, que por su autosuficiencia no necesita de la política. En tiempos más cercanos, en el siglo XIX, los socialistas utópicos asientan la emancipación social, sobre todo en la moral, en la fuerza del ejemplo y del convencimiento. Marx y Engels, en cambio, al pretender una emancipación social efectiva, ponen el acento en la práctica, en la acción colectiva, o sea, en la política, pero sin descargar la vista de su carga moral. El problema de las relaciones entre política y moral, no obstante sus lejanos antecedentes, reaparece en nuestros días con una renovada vigencia, no sólo por la necesidad de hacer frente a la corrupción generalizada de la política dominante, sino también por las exigencias que fuera y en contra del poder realmente existente, se vincula a un verdadero proyecto de emancipación social. En la relación entre moral y política, se plantean hoy cuestiones que, si bien, como hemos visto, se daban por resueltas en la antigüedad griega, se vuelven inquietantes al quebrantarse los cimientos de la modernidad. Por supuesto, se trata, pues no hay otra, de la modernidad burguesa, capitalista. Y esas cuestiones son las siguientes, puede realizarse la moral sin proyectarse públicamente en algo que está más allá de ella, o sea, en la política, y a su vez puede prescindir la política de la moral. Se trata en verdad de viejas cuestiones que hoy se plantean al combatir la corrupción moral de la política dominante y sobre todo cuando, como alternativa a ella, se siguen considerando necesaria la realización de un proyecto de emancipación social de un proyecto de emancipación social después de haberse derrumbado el que pasaba como socialista falsamente por ser tal. Pero al abordar la relación entre moral y política, teniendo en la mira la presencia de una y otra en la aspiración a una verdadera emancipación, hay que tratar de precisar cómo entran una y otra en esa relación. La moral entra con los valores de igualdad y justicia social, así como con los de libertad real, democracia efectiva y dignidad humana, dando su propio contenido moral a los fines de esa política emancipatoria. Y en esa política la moral encuentra, como la encontraban los griegos, el espacio, la vía o el medio adecuado para realizarse. Se trata pues de la moral que no se encierra en sí misma, que no se amuraña en el santuario de la conciencia individual, que de la mano de la política va a la plaza pública y que socializando así sus valores se hace presente en la acción colectiva política. Una acción que para ser propiamente tal no puede reducirse a una dimensión individual. Ciertamente hay morales que no dan este paso porque en su propia naturaleza está el prescindir de la política, ya sea porque se consideran autosuficientes dentro de sus propias murallas de las de la conciencia individual o ya sea porque al ver sus consecuencias prácticas, políticas, más allá de ellas se muestran indiferentes ante esas consecuencias. Paradigma de las primeras, es decir, de las morales que se amureallan en sí mismas, es la moral kantiana a la que le basta la recta intención del sujeto individual o su buena voluntad. No necesita, por tanto, trascenderse o proyectarse fuera de ella o rebasar sus murallas. Otra versión de esta moral que prescinde de la política es la que Marx Weber llama la ética de la convicción. Esta moral, aunque reconoce que tiene consecuencias políticas, se desentendía. La impregnada de esta moral, la fidelidad constituye el caldo del cultivo, del sectarismo y del fanatismo apolítico. Si bien es natural en la extrema derecha, no deja de hacer estragos en ciertas franjas deligantes de la izquierda. Así pues, tanto cuando domina el rigorismo moral de tipo kantiano, como cuando se impone la ética de los principios, la política se desvanece. En el primer caso, porque se hace innecesaria. En el segundo, porque la política deja de interesar y se interesa, es como simple apéndice de la moral. La relación entre moral y política no sólo conoce esta forma de la moral sin política que acabamos de mostrar, sino también la forma inversa de la moral sin moral, sino también la forma inversa de la política sin moral o del llamado realismo apolítico. Su paradigma lo encontramos en el príncipe de Maquiavelo, de acuerdo con el cual la política se basta a sí misma. Por lo tanto, no admite ningún juicio moral. Lo que cuenta es el fin que se persigue, fin que se tiene por valioso, como lo tenía Maquiavelo. En su caso, el del mejor gobierno o la grandeza de Italia. Trazado el fin, el éxito en su realización es la medida de la llamada buena política. En otra variante de esta política realista se admite la intervención de la moral, pero sólo como sierva de la política. No obstante esta admisión, se trata también de una moral sin política, pues en ella, al perder su autonomía relativa o su naturaleza específica, la moral acaba con su servidumbre por negarse a sí mismo. Sepejante política tan frecuente en el pasado, reaparece en una forma extrema, brutal en nuestra época, ya sea con el nazismo, al supeditar su moral al supremo interés de la nación alemana o de la raza aria, ya sea con el socialismo soviético, al subordinar la moral a su política, invocando el socialismo originario de Marx para usurparlo y negarlo con su realismo político. Al llegar a este punto de nuestra exposición, consideramos pertinente hacer algunas precisiones sobre la naturaleza de la política, más exactamente de toda política. Ciertamente, trate de ser una política autoritaria o democrática, conservadora, reformista o revolucionaria. Trátese de ser una política ejercida por los partidos políticos o por organizaciones y movimientos sociales, toda política, insistimos, tiene dos aspectos. Uno, el que podemos llamar ideológico en un sentido amplio, general, constituido por los fines y valores que se tienen por valiosos, incluso como lo vimos, una política tan realista, tan pragmática, como la Machiavella tenía también esos fines que tenía por valiosos. Y entre esos fines se inscriben con su contenido moral cuando se trata de una política emancipatoria, los ya mencionados, de igualdad e injusticia social, democracia efectiva, libertades individuales y colectivas reales y dignidad humana o defensa incondicional, no selectiva, de los derechos humanos. Pero en la política hay también otro aspecto esencial. Ciertamente, ciertamente se trata de sus fines, pero de fines y que se desentiende de su lado práctico instrumental. Una política de este género solo puede conducir a la utopía en el sentido negativo de su imposibilidad de realizar, o como decía Marx, teniendo presente a la moral que le inspira, a la impotencia en acción. Semejante política y la moral correspondiente ha sido justificada teóricamente más de una vez por la filosofía moral y política de nuestro tiempo, aunque se trata de una política que al separar política y moral cae en el moralismo, en tanto que, al minimizar o ignorar su aspecto práctico instrumental, naufraga en el utopismo. Detengámonos ahora a título de ejemplo de ese modo de abordar la relación entre moral y política en un filósofo que pasa por ser la cumbre de la filosofía moral y política contemporánea, así como el referente obligado de todo aquel que cultive hoy en el campo de la filosofía moral y política. Nos referimos, como ya habrán fácilmente adivinado, a John Rawls. El problema central que se plantea Rawls en su teoría de la justicia y al que vuelve una y otra vez en sus escritos posteriores se puede formular en estos términos. ¿Cómo deben ser las instituciones de una sociedad justa? ¿O también qué principios de justicia deben vertebrar esa sociedad? Rawls diseña una sociedad una sociedad justa, ideal, sus referencias escasas a la sociedad realmente existente apuntan a lo que él llama un mundo casi justo o imperfectamente justo, entendiendo por él el de las democracias modernas occidentales. El mundo injusto, o sea, aquel en el que, como es archisabido, habita el 80% de la humanidad, queda fuera de la atención de Rawls. A la vista de su teoría podríamos distinguir por nuestra cuenta tres mundos. Uno, el perfectamente justo o sociedad ideal del que Rawls se ocupa sustancialmente. Dos, el mundo casi justo de la sociedad democrática occidental del que sólo se ocupa tangencialmente. Y tercero, el mundo injusto actual del que Rawls no se ocupa en absoluto. Pero volvamos a la cuestión que nos interesa, a saber, no la del lugar que tiene en la teoría de Rawls lo que hemos llamado el lado ideológico, valorativo y dentro de él la moral, lugar, clara y prolijamente descrito al diseñar Rawls su sociedad ideal, sin ocupernos del lugar que Rawls asigna al lado práctico de la política. Pero consideremos este lugar con respecto a los tres mundos que antes hemos distinguido. Rawls habla de la conducta política justa, pero esto sólo tendría sentido en el mundo justo, en la sociedad ideal o sociedad ordenada por los principios de justicia. Pero Rawls habla también, como ya hemos visto, y con la parquedad ya señalada del mundo real casi justo de la democracia occidental existente. Con el casi se da a entender que la prevalencia de la justicia en él tiene que contar con espacios de injusticia. Ahora bien, puesto que en ese mundo existe también la injusticia, se requiere, reconoce Rawls, una conducta o práctica política que haga frente a ella, sobre todo, a las injusticias más graves. Ciertamente, Rawls propone eliminar esas injusticias y con este motivo encontramos en su teoría de la justicia tres tipos de práctica política a saber, la desobediencia civil, la objeción de conciencia y lo que él llama la acción militante. De estas tres prácticas, las dos que suscitan en buen número de páginas la atención de Rawls por considerarlas legítimas son la obediencia civil y la objeción de conciencia. A la acción militante o resistencia organizada, como él también le llama, sólo le dedica, en un libro de cerca de 600 páginas, sólo le dedica unas líneas. Rawls no esconde las razones para ella. no trataré, dice, de este tipo de protestas como táctica para transformar e incluso derrocar un sistema injusto y corrupto. Hasta ahí la cita. Examinar la relación entre moral y política, sus encuentros y desencuentros atendiendo sobre todo a la forma que en esa relación adopta o debiera adoptar en nuestro juicio uno de sus povos el que llamamos izquierda. pero al poner en relación política y moral necesitamos partir de una caracterización por mínima que sea de la política. Por política entendemos la práctica conjunta, colectiva de individuos o de un sector de la sociedad encaminada a esa práctica a mantener, reformar o transformar el poder vigente. en la política se pone de manifiesto la tendencia a conservar, modificar o cambiar la relación existente entre gobernantes y gobernados. Supone, pues, cierta relación de la sociedad o de diferentes sectores de ella con el poder político, con el poder estatal. Vehículos de esa diversa relación son, sin agotarla, los partidos políticos como expresión de los intereses y aspiraciones de diferentes clases o sectores sociales. Pero esta relación que siempre es política en cuanto lo que involucra como un término de ella al poder político se da también fuera de los partidos políticos a través de diversos movimientos y organizaciones no gubernamentales o sociales. Con respecto a los partidos políticos a los que suele llamarse la clase política asistimos hoy a cierta desvalorización y como contrapartida a la valorización de los movimientos sociales e incluso a una mitificación de la sociedad civil, la desvalorización de los partidos políticos se hace en general indiscriminadamente sin reparar en las diferencias necesarias y se justifica esa desvalorización de diversas maneras por la contradicción entre el discurso político y los hechos o entre las promesas y su incumplimiento por su infidelidad a los principios o por su ineficacia al pretender realizarlos por anteponer los intereses partidistas a los generales de la comunidad por la corrupción que en mayor o menor escala los contamina y finalmente por la banalización de la política que resulta de su presentación en los medios audiovisuales la desvalorización de los partidos y con ella de la política no es nueva se ha hecho en el pasado desde posiciones extremas tanto de la derecha como de la izquierda se ha hecho con el fascismo en un extremo y con el anarquismo y grupos llamados autónomos o extraparlamentarios en el otro el fascismo con su exaltado y excluyente nacionalismo excluía toda división de clases o partidos políticos lo que no le impedía reconocer a un solo partido como representante de toda la sociedad o la nación los anarquistas por su parte rechazan el poder todo poder y no solo como un fin en sí sino también como medio de todo fin emancipatorio al rechazar el poder todo poder estatal rechazan también consecuentemente toda forma de actividad política junto a estas posiciones tradicionales contra la política será también la de los escépticos o desengañados de los partidos políticos que se incorporan con su escépticismo a diversos movimientos sociales étnicos religiosos pacifistas feministas de derechos humanos etc. Ahora bien al tener que definirse con sus acciones ante el poder para influir sobre él aunque no se propongan conquistarlo no dejan de ser políticos por último están también los que desencantados no ya de este o de aquel partido sino de la política misma renuncian a toda acción colectiva para refugiarse en la interioridad de su conciencia individual o sea abandonando el espacio público de la política por el privado interno de su conciencia moral a la vista de este cuadro de desvalorizaciones renuncias o limitaciones de la política hay que reivindicar la necesidad de la política como práctica insorbranable sobre todo si se aspira a transformar la sociedad en dirección a una mayor justicia libertad o igualdad y tanto más si aquella meta es la que hoy temen pronunciar su nombre incluso en un gran sector de la izquierda o sea el socialismo tal transformación pasa forcosamente por una transformación del poder la cual es asunto no sólo de la conciencia individual moral sino de la actividad práctica colectiva que llamamos política y a la izquierda corresponde sobre todo reivindicar su naturaleza propiamente política en un mundo como el actual en el que el poder económico tanto el interno de los empresarios como el externo de las instituciones financieras mundiales tienden a reducir el ámbito de la política o sea tienden también en el primer caso a limitarla al poner el poder político en manos de los empresarios o financieros y en el segundo a anularla al superitar la política nacional a las instancias que rigen la economía mundial la política es hoy tanto más necesaria cuanto que el sistema capitalista en su fase actual neoliberal trata de reducir el homo politicus al homo económico y en cuanto que el viejo dios del dinero o el nuevo ídolo del mercado trata de imponer sus virtudes las de la competitividad y la productividad en todos los campos y con su y con él también con su mercadetaria en el campo de la política la reivindicación de la política que como hemos dicho corresponde sobre todo a la izquierda no puede ser aséptica indiscriminada o sea de toda política puesto que hay la neoliberal que como acabamos de señalar exige su supervitación al poder económico la política que ha de reivindicarse es la que la que mantiene su autonomía y especificidad frente al poder económico tanto interno como externo y es asimismo la política que ve en el poder al que aspira no un fin en sí mismo sino la palanca necesaria para realizar los fines o valores que podemos calificar en general como emancipatorios ello quiere decir que esta política no es solo sin dejar de serlo táctica y estrategia empleo de medios eficaces sino que insorrañablemente es una práctica que persigue contra el poder o desde él realizar ciertos valores o fines valiosos así pues no obstante su carácter práctico instrumental indispensable la política de izquierda junto a la necesidad de satisfacer necesidades sociales diversas para mejorar las condiciones de existencia de la población está orientada necesariamente a realizar valores y estos valores como los de la justicia social la dignidad humana o la igualdad social tienen un profundo contenido moral de ahí que no puede hablarse de una verdadera política de izquierda sin ponerla en relación con la moral necesitamos ahora fijar dentro de ella el lugar de la moral o sea o sea de la moral en una política de izquierda vimos ayer dos tipos de relación entre moral y política que podemos llamar una la política sin moral y otra la moral sin política en ambos casos se excluye uno de los términos de la relación en el primero la moral en el segundo la política la izquierda incluida sobre todo la izquierda social la izquierda radical no puede hacer suya ninguna de estas formas excluyentes de la relación entre política y moral que corresponden al inmoralismo por un lado o al moralismo por otro en política la política sin moral pervierte todo contenido emancipatorio o liberador la moral sin política conduce a la impotencia en acción como llamó Marx a esa moral o al fracaso o a la derrota tan reiterados en el ultra izquierdismo hay sin embargo una tercera forma de relación entre moral y política que a nuestro juicio es propia o debiera serlo de la izquierda en esta relación sus dos polos la moral y la política sin perder su autonomía su naturaleza específica son interdependientes la política se encuentra aquí con la moral en los fines y valores que persigue los de la libertad la igualdad la justicia la solidaridad la dignidad humana etc perseguirlos quiere decir aspirar a realizarlo la práctica la acción es el espacio propio de la política ahora bien actuar requiere contar con ciertas condiciones recurrir a determinados medios y desplegar la táctica y la estrategia adecuada sin todo ello los fines y valores que se aspira a realizar se quedarían en un plano puramente utópico en el sentido peyorativo del término así pues toda política de izquierda tiene dos vertientes una la de sus fines y valores y otra la de los medios para organizarlo y la juzgamos a sí mismo esta política de izquierda doblemente por el valor de sus fines como el de la justicia y por la eficacia de sus medios para realizarlo de una política de izquierda hay que esperar no sólo que sea valiosa por sus fines sino también que sea eficaz al emplear los medios adecuados para alcanzarlo y la prueba de su eficacia es el resultado ahora bien los fines como decíamos ayer no pueden absolutizarse al margen de las condiciones posibilidades y secuencias de su realización es decir dejando fuera del lado práctico instrumental de la ética como hace el otopismo o no lo tiene que al mismo pero tampoco puede absolutizarse la eficacia de los medios al margen de toda valoración moral ahora bien dejando a un lado los casos extremos la verdadera política de izquierda y por consiguiente justificar con sus fines la disrupción el engaño la desrealtad la mentira las transas ni tampoco el amiguismo las prácticas inmorales el problema del poder y la relación con el poder como sabemos es un viejo problema ¿no? que tiene ya antecedentes como las discusiones entre más y la punta y por tanto la confrontación en este problema del marxismo y del anarquismo sabemos cuáles son las dos posiciones muy definidas en cada caso por parte del anarquismo siempre ha sido un rechazo total del poder el poder siempre tiene un carácter diríamos de perversidad de negatividad por tanto mientras que el poder existe pues todo el peso de la injusticia social vinculada a él se mantendrá más que la posición anarquista siempre ha sido categórica y no ha variado en este respecto es decir el 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 anarquismo rechaza totalmente el poder no solamente por supuesto como un fin conquista del poder sino incluso como un medio ¿no? para transformar la sociedad misma y frente a eso pues la posición clásica del marxismo ha sido justamente la de que Marx ha subrayado categóricamente este carácter negativo diríamos de todo poder Marx ha considerado siempre que mientras exista el poder habrá una relación de dominación entre gobernantes y gobernados no ha que Marx no ha tratado en modo alguno diríamos de barnizar o de suavizar esta crítica al poder que el anarquismo ha hecho desde sus primeros momentos y Marx no solamente por referencia en si ha sostenido esta negatividad del poder con respecto diríamos al poder de las clases explotadoras sino que incluso en una nueva sociedad en el periodo de transición en el cual Marx consideraba que era necesaria la existencia del poder como un medio para alcanzar justamente los fines liberadores que interesan en última instancia incluso en estas condiciones el poder tiene un carácter negativo más que el poder proletario o el poder revolucionario es poder implican por tanto las características de un instrumento de dominación de dominación sin embargo hay una diferencia sustancial en primer lugar la diferencia de que Marx nunca ha considerado el poder diríamos como un fin en sí justamente por este carácter negativo que le reconoce en el poder más que Marx siempre ha considerado el poder como un medio como un carácter instrumental por tanto desde el punto de vista del carácter instrumental aunque tenga los caracteres negativos de todo poder sin embargo hay que ver el poder como medio en relación con el fin al que sirve y por tanto no se puede poner en el mismo plano el poder diríamos político que corresponde a los intereses de la clase explotadora con el poder político el Estado el gobierno diríamos en una etapa de transición que corresponde a los intereses del proletariado sin embargo este problema del poder vuelve a plantearse en nuestros días con cierta con cierta fuerza por ejemplo sabrán ustedes que el movimiento zapatista en México que es un movimiento que ha tenido una gran proyección social y que tiene un reconocimiento casi total en los más amplios sectores de la sociedad mexicana los zapatistas han insistido en el sentido de que ellos no están por la conquista del poder no están por la toma del poder consideran el poder justamente con esta negatividad e incluso llegan a sostener como un principio para sus simpatizantes para sus seguidores ¿verdad? de no permitir los zapatistas que el zapatista ocupe un determinado puesto público del nivel que sea no solamente del nivel alto del poder estatal sino del nivel municipal o nivel intermedio y me parece sin embargo yo que admiro en casi su totalidad ¿verdad? lo que el movimiento zapatista ha representado sin embargo discrepo de ello en este sentido que yo creo que se le puede aplicar a esta tesis zapatista pues al mismo argumento que se ha empleado el marxismo clásico para justificar la necesidad del poder sin embargo la posición zapatista puede explicarse un tanto en función del contexto político concreto en que opera en un país donde la corrupción política no es un hecho actual o reciente sino que abarca prácticamente toda la historia del régimen político que surgió de la elección mexicana y que ha encarnado el PRI en los últimos años en prácticamente los 70 años de dominio del poder político de hegemonía política del PRI se ha caracterizado siempre por una corrupción por una corrupción general una corrupción a todos los niveles en mayor o menor grado en militantes más modestos en niveles de poder menos amplio hasta el poder estatal es decir la corrupción y una corrupción claramente tremenda ¿verdad? donde un dirigente sindical pues es millonario o casi multimillonario donde no solamente el presidente de la república al terminar su periodo dispone de cantidades fabulosas en cuanto a la riqueza sino cualquier militante del PRI un diputado un simple diputado lo vemos propietario de una casa lujosa de una serie de medios en el que la corrupción tiene un carácter tan generalizado que justamente una posición del tipo del zapatista del zapatista frente al poder se justifica por este nivel de corrupción y sobre todo por este elemento que tal vez se explica en función sobre todo del contexto concreto histórico social mexicano que tal vez no lo vemos en el que la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción Gracias.